Yo no sé todavía lo que me hiciste sentir Es como la fiebre cuando quema ¡Vámonos unidos! ¡Vámonos unidos con los más! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos unidos con los más! ¡Vámonos unidos con los más! ¡Vámonos unidos con los más! ¡Vámonos unidos! ¡Vámonos unidos con los más! Gracias por ver el video.